¡Suscríbete al canal! Estamos con vos, acompañándote en cada uno de tus logros deportivos, porque entendemos que promover y fortalecer la práctica de un deporte es valioso para tu bienestar, aportando en infraestructura, porque sabemos que ayudamos a generar espacios adecuados para tu crecimiento. Asociación Mutual 9 de Julio Olímpico, estamos con vos y cada día más cerca. La cooperativa es familia. La cooperativa es desarrollo. La cooperativa es sustentabilidad. Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada 1957-2020 Canal 6 presenta Asociación Mutual 9 de Julio Olímpico, estamos con vosotros. Asociación Mutual 9 de Julio Olímpico, estamos con vosotros. Hoy sí, bueno, estamos completos. Hoy he vuelto, he podido regresar nuevamente al programa después de una pausa de casi 21 días. Pero bueno, aquí estamos, firme, encarando en lo personal ya el año 25 en la empresa, 25 años haciendo el deportivo, así que feliz de la vida. Por supuesto, ya vamos a estar presentando a nuestros compañeros de trabajo que tienen muchísima información, pero antes vamos a ver los títulos del programa de hoy. Bueno, solamente algunos títulos de lo que va a ser el programa de hoy. Hoy usted lo veía, ¿arranca o no arranca? Bueno, un tema que vamos a hablarlo con Noelia, porque bueno, se está definiendo. Entre jueves y viernes vamos a saber si finalmente va a haber fútbol, no va a haber fútbol, si va a haber básquet, no va a haber básquet, si va a haber volei, si realmente va a haber todas las disciplinas deportivas. Y también, como usted veía recién allí en imágenes, en vivo va a estar Candela Jiménez, quien es una boxeadora de la región que está trabajando junto con Darío Roldán aquí en nuestra localidad, en el gimnasio municipal, bueno, buscando un poco más de experiencia de cara a lo que va a ser, seguramente dentro de muy poco tiempo, su debut como profesional. Pero antes vamos a presentar a mis compañeros de trabajo, ¿sí? María José, Fernando, ¿cómo andan? Bienvenido. Sí, bueno, ¿me han extrañado o no? La verdad, no me mientan, ¿eh? No, no, vamos a decir la verdad. Porque lo he escuchado de casa y no tanto. Usted pide la verdad, no, no lo extrañamos. Ahora sí, vamos, estamos en televisión, la verdad que sí, Martín. Yo lo extrañé hasta hace media hora, 40 minutos, que dije, bueno, va a venir y va a traer una picadita. No, bueno, yo esperaba la verdad, esperaba más la picadita de la señora. ¿Cómo de yo? Teniendo en cuenta, porque cumplió los años hace poquito. Exactamente. Yo escuché ayer que se lo dijo a Andrés que traiga la torta, pero usted hace 21 días que no venía. Tampoco se merece la torta. Sí, bueno, pero usted tenga en cuenta que yo estaba esperando a este momento. Nosotros lo aguantamos, lo aguantamos desde acá y usted no fue capaz de traernos. Sí, yo la verdad esperaba, bueno, esperaba otro tipo de recibimiento, pero bueno, medio frío. Está bien, está bien, la verdad está bien, es lo que se merece. Le mandó, déjenme mandarle un saludo muy grande a Diego, sí, yo no lo pude despedir, entre comillas, a Diego Bessone. Por supuesto, fue parte de, es una institución dentro del programa. Así que un abrazo grande para Diego, seguramente que en algún momento lo vamos a tener aquí de pasada charlando, aunque sea sobre la miel. Pero bueno, algo, algo, de algo vamos a hablar. Nos ponemos un ratito serios porque, bueno, usted sabe que estamos viviendo momentos complicados con el tema del COVID, con los problemas que, bueno, que van teniendo cada uno que tiene esta enfermedad. Y seguramente, bueno, usted tiene un familiar o alguna persona llegada que realmente le ha pasado muy mal e inclusive, lamentablemente, que ha fallecido. Bueno, en el ambiente deportivo, específicamente en el fútbol, también ha pasado esto, no hace muchos días atrás, que tiene que ver con un hombre que estuvo ligado durante muchísimos años a la Liga Regional en su rol de secretario de esta Liga. En el cual uno ha llamado un montón de veces para consultas y demás cuestiones. Bueno, se trata de Adrián Vito, la que hacía un mes atrás se había despedido de su rol como secretario porque, bueno, había cambiado la, entre comillas, la gobernación de la Liga. Había cambiado de presidente, bueno, y Adrián volvía a su rol como administrativo y dejando la secretaría. Bueno, lamentablemente contrajo esta cruel enfermedad que para muchos es letal. Y bueno, lamentablemente dejó de existir hace unos días atrás y que tuvo mucha repercusión en los medios de la región. Teniendo en cuenta, bueno, la relación que tenía Adrián Pará con todos aquellos que en algún momento estuvimos o estábamos ligados al fútbol de la Liga Regional. Así que, bueno, no queríamos estar exentos de esto porque también, inclusive desde el Club Nueve de Julio, en las redes también lo han despedido. Nosotros seguimos ligados al fútbol y vamos a escuchar, ya metiéndonos un poco en el programa en sí, vamos a escuchar a Diego Gaitán. ¿Quién es Diego Gaitán? Presidente de la Comisión de Apoyo al Departamento Municipal de Deportes. Otra institución que tuvo la suerte, entre comillas, de haber comenzado el campeonato y que después, bueno, por esta pandemia y por los decretos de la gobernación, tuvo que ponerle una pausa. O sea, bueno, lo consultamos en una nota realmente extensa donde la vamos a estar dividiendo acerca de, bueno, cuáles fueron las sensaciones de haber comenzado justamente el torneo y que después, lamentablemente, tenga que suspenderse. Si bien, como vos decías Martínez, bueno, el año pasado fue un año que prácticamente no se hizo nada, este año tuvimos la chance de poder arrancar, si bien nuestra institución hemos sido casi los últimos que hemos arrancado de nuestra liga, porque, bueno, San Francisco, ellos, hubo clubes que arrancaron antes, ya en diciembre ya algunos estaban entrenando, si bien ellos venían haciendo ya amistosos entre ellos, todo, y obviamente que, bueno, nosotros venimos un poco atrasados. Pero, sí, como bien dijiste vos, la liga arrancó, se jugaron cuatro fechas, me parece, o tres fechas, no recuerdo bien, porque una quedamos libres. Pero, sí, se pudo, como quien dice, se pudo arrancar, pero, bueno, a ver, uno lo hacía siendo consciente de que esto, en cualquier momento, iba a pasar lo que pasó ahora. O sea, se largó, pero vos sabías que en cualquier momento te decían tenés que parar de vuelta y, bueno, y llegó el momento. Hoy en día, como ustedes podrán ver, se paró todo hasta una cierta fecha, que me parece que hasta ahora fin de mes, ahora hacemos hasta el viernes, digamos, más o menos. Y después, bueno, después tenemos que ver cuál es el nuevo decreto, cuáles son las nuevas medidas que se van a tomar. ¿Pudieron mantener los entrenamientos? ¿Se mantuvo la cantidad de chicos entrenando? No, sí, en eso no nos podemos quejar, porque, gracias a Dios, viste, después de un año vos a lo mejor pensás que los chicos ya no tienen más ganas de empezar, que los chicos no tienen más ganas de seguir, pero, no, este año se arrancó bien, con muy buena cantidad de chicos, agregándose más chicos en algunas categorías también. Y, bueno, imagínate vos el regreso de los chicos, el comienzo a los entrenamientos, el comienzo a viajar nuevamente a San Francisco a disputar un partido, es una alegría enorme para ellos. Y, bueno, y obviamente también los padres que están ahí siempre apoyando y acompañando en todo, ¿no? ¿Pudieron tomar enseguida, aceptar los protocolos que imponía la liga en cada partido? No solamente los chicos, sino los padres también a la hora de viajar. Sí, si bien, a ver, los protocolos, o sea, te puedo hablar de lo que es barbijo, distanciamiento social, todo eso, o sea, se manejaba todo igual, si bien nosotros acá, el municipio nuestro a lo mejor tenía un protocolo que en algunos puntos no era lo mismo que San Francisco, pero bueno, la liga te exige que, o sea, que todos usemos el mismo protocolo de los que tenían ellos, pero no, en cuanto a los padres, bien, bien el comportamiento dentro y fuera de la cancha, bien, en eso no hay que quejarse de nada. Diego, sentís que, digamos, entre comillas, es injusto que casi todos los equipos de la liga tienen la posibilidad de jugar partidos amistosos porque, bueno, conviven dentro de la misma ciudad y ustedes, el tío, Devoto, Josefina, no pueden, no tienen esa chance. Sí, si bien, no sé, a ver, nosotros contra eso no podemos hacer nada, si bien molesta un poco porque, como yo te dije, una, que ellos arrancaron antes que nosotros y, obviamente, que ellos están muy adelantados, están mucho más adelantados que nosotros. Bueno, si bien no sé cómo trabaja Devoto, cómo trabaja el tío, no sé si ellos tienen partidos amistosos ahí entre ellos, nosotros también acá podríamos hacerlo con el club, pero bueno, hasta el día de hoy no hicimos nada, hubo, se habló, pero hasta ahora no se concretó nada, pero sí, o sea, molesta y la diferencia es grande. Muy bien, cambiamos de tema y hablamos de básquet. Gustavo Calorio es uno de los referentes que tiene el 9 de julio olímpico de Freire, junto con Luis Martínez fueron los dos jugadores que quedaron de esa camada que consiguió el torneo federal. Teníamos oportunidad de dialogar esta mañana con Gustavo Calorio para que nos comente cuál es su sensación con respecto a un torneo que comenzó, que Freire ganó ante el 9 de morteros y vino este parate, donde se agregó también unión de San Guillermo y Esportivo Suárez. ¿Qué piensa sobre la continuidad del mismo? Y también, ¿qué piensa sobre el torneo federal? Recordamos que hace dos martes atrás comentábamos que Freire no tenía la plaza asegurada para el federal, que va a comenzar en el mes de septiembre-octubre, que tenía que ganarlo nuevamente en cancha, como lo había hecho en el año 2019. Esto le decía a las cámaras de Canal 6. Hola, Peco, buen día, ¿cómo estás? Saludo a vos y al canal de Esport 6. Bueno, con respecto a la primera pregunta, de si la competencia debería continuar, personalmente creo que sí, creo que es un buen momento para demostrar que sí se puede, seguir compitiendo, obviamente respetando todos los protocolos que te exige cada municipalidad. y bueno, con respecto al equipo, creo que desde que arrancamos el año tratamos, por suerte pudimos seguir entrenando todas las semanas y bueno, con respecto a los contagios, hasta ahora nadie se pudo contagiar, por suerte. Y bueno, obviamente que cada uno de nosotros se sigue cuidando y bueno, esperemos que pronto podamos estar en competencia y habiliten todo nuevamente. Pero bueno, con respecto al virus, creo que nos tenemos que seguir cuidando y bueno, tenemos la oportunidad de demostrar que el deporte es un buen medio para poder seguir haciéndolo, obviamente. Y bueno, con respecto a la segunda pregunta, de la plaza del federal, que supuestamente hay que jugarla de nuevo, bueno, creo que no, al principio un poquito de bronca, obviamente que te da, porque bueno, después del trabajo que se hizo con todo ese grupo, que logró el campeonato acá en Freire, creo que se merecía que, obviamente, que nos guarden la plaza para el federal, pero bueno, ahora ya está, creo que a fin de ahora de mayo tenemos que jugar la primer semifinal y bueno, creo que la cabeza está puesta ahí, tenemos que jugar otra semifinal y esperemos que la final también, con este grupo de jugadores nuevos que se formó, lo único que quedamos, bueno, fue, soy yo y Luis, y bueno, creo que con el grupo que tenemos ahora nuevo, vamos a tratar de meter a Freire en el torneo federal. Muchísimas gracias por haberme tenido cuenta en esta nota, y bueno, mandarte un abrazo fuerte a vos y a todo el canal. Muy bien, ahí pasaba Gustavo Calorio, bueno, Fernando, te consulto, ¿qué pasa con la Liga Morterense? ¿Arranca o no arranca? Mira, recién acabo de mandar un audio con Walter Pibaldo, el presidente de la Liga, en este preciso momento ingresan a una reunión para ver cómo va a seguir, la idea del Vázquez es comenzar el viernes 7 de mayo, o sea, no comenzar este fin de semana, sino recién el 7 de mayo. Este fin de semana no hay Vázquez. Este fin de semana es descartado, tienen que armar de nuevo un Ficture, ¿por qué? Porque al agregarse Unión de San Guillermo, Esportivo Sordi, la primera fecha jugaría el clásico entre Esportivo y Unión de San Guillermo, para dar válido el partido entre Freire y el 9, y tiro y porteña, y quedaría el clásico de Brinkman. Y después armaría un Ficture con los ocho equipos como corresponde, pero la primera fecha ya se habría jugado en forma parcial, por eso vamos a ver cómo continúa todo. Que bueno, si bien separando un poco lo que es esta liga, pero bueno, no está ajeno a nosotros comentarlo, nosotros el primer martes hablábamos del presidente Gastón Córdoba, que había logrado permanecer dentro de la categoría con Atenas de Córdoba, esa misma noche nos fuimos de acá, confirmó en su página oficial que ya era jugador nuevamente de Central Enterriano, en el torneo federal, y bueno, lamentablemente anoche confirmó que tiene COVID positivo, por lo tanto el plantel está aislado, no va a tener competencia, así que bueno, es una persona, un referente del básquet de Freire, un referente del deporte de Freire, al cual bueno, nos sumamos en el apoyo a la distancia, que las cosas salgan de la mejor manera, y bueno, pueda nuevamente retornar a la práctica del básquet después de este COVID. Sí, perfecto, no hay básquet el fin de semana, y se está definiendo en este momento, y cómo se reorganiza. Exactamente. Perfecto. José, algo de tenis. Sí, pasamos a hablar de tenis, porque Ámbar Stassi volvió a participar, en este caso en un torneo regional, en donde fue sede en Marcos Juárez, ella participó en su categoría de sub-14 mujeres, y quedó campeona en second chance, ganándole la final a Martina Varale de Morteros, por 6-3, 7-5. Así que bueno, felicitaciones una vez más para Ámbar Stassi, en este torneo del pasado fin de semana. Pero también tuvimos la oportunidad de hablar con Nicolás Peretti, uno de los nuevos profesores, que se sumó al equipo técnico de la escuela del tenis del 9 de julio olímpico, y nos comenta, entre otras cosas, cómo fue la reorganización de este nuevo plantel de profesores para este año 2021. Bueno, sí, tuvimos que reorganizarnos todos, con todo esto de la pandemia, hasta los horarios tuvimos que reorganizarnos, así que bueno, hicimos turnos de 1 hora 15, 1 hora 20, siguiendo con un protocolo de 10, 15 minutos de diferencia entre un grupo que se va y otro grupo que llega, así no se cruzan, distanciamiento social, ya sea afuera de la cancha, cuando llegan que dejen su bolsito, su botellita, cada uno con su botellita, y su sillita para que haya el menor contacto posible. Y bueno, gracias a Dios contamos con muchísimos chicos, no pensábamos en contar con tantos así, tenemos hoy 97 chicos en la escuelita, desde los 3 años hasta los 15, 16 años, más adultos que tendremos unos 20, 25 adultos, así que estamos muy conformes. ¿Cómo ves vos la actitud de los chicos en cuanto a esto que contás, al protocolo? ¿Les costó, lo viste que les resultó, digamos, raro, pero bueno, ¿se pudieron adaptar? Adaptar sí, se adaptaron bastante rápido, raro ni hablar, porque bueno, ellos quieren estar todo el día juntos, todo el día o jugar, que se pasan la raqueta, o se tocan con una, que se pasan al lado y se tocan, lo que sea, y bueno, entonces es complicado en ese sentido, pero lo pudieron entender desde los chiquititos hasta los más grandes, todos, incluso los chiquitos lo tomaron re bien, llegan con el barbijo, antes de irse tienen que buscarle el barbijo, como que ya el barbijo es parte de ellos. Estamos muy conformes con eso, porque lo supieron desde el primer día, que lo planteamos, lo supieron entender, así que bueno, nos cuesta un poquito que respeten los horarios, que a lo mejor te llegan media horita antes, pero bueno, también eso es satisfactorio de parte de los profes, porque bueno, significa que a los chicos les gusta realmente venir a la clase, así que no podemos tampoco decirle no, ser muy estrictos, pero bueno, estamos conformes. Nico, bueno, comenzaron en lo que se refiere a la liga en zona oeste, comenzó la actividad, bueno, ahora se cortó, pero contanos, si tienen una idea de lo que puede llegar a pasar, hicieron la primer fecha, ¿no? Claro, arrancamos con la primer fecha, todo normal, en el 9 morteros organizaba, y bueno, después se tuvo que suspender, que la segunda fecha nos tocaba organizar a nosotros acá en Freire, y tuvimos que suspender, con todo, con el clima y con lo de la pandemia, justo coincidió ese fin de semana, así que bueno, y ahora, hablando con los profes de los diferentes clubes, de las diferentes localidades, tuvieron que cortar actividades, por temas de muchos contagios en los pueblos, y así, y bueno, ahora se decidió que se suspendía, hasta nuevo aviso, el tema de la liga, y bueno, vamos a tener una reunión, para ver, determinar cómo sigue, si esta primera mitad de año, vamos a continuar con los torneos, o no, porque ahora el mes, la semana, en este mes, perdón, íbamos a tener dos torneos, y bueno, ya directamente los dos fueron suspendidos, y lo que es mayo, bueno, vamos a ir viendo, se va a ir reprogramando, digamos, a medida que se vea, cómo viene el panorama, exacto, va a ir semana a semana, a ver cómo, cómo va a ser todo, porque incluso en mayo, ahora debíamos a tener el primer encuentro de mini tenis, y son chiquititos, los chiquititos llevan a los padres, siempre los acompañan, y bueno, es complicado, que haya, queda mucha circulación de gente, así que ni nosotros acá, organizar algún encuentrito, porque queríamos organizar también algún encuentrito entre nosotros, y bueno, estamos viendo con Ana, ver cómo podemos organizar algo, ¿cómo se preparan ustedes como profe, también para, hablando también de la motivación de los chicos, que vienen a entrenar, pero que también quieren ir a jugar? Sí, sin duda, es re complicado, nosotros los chicos acá lo vemos en sí motivados, vienen a la clase, como te decía recién, re bien, entusiasmados, llegan antes, estamos una hora quince, una hora veinte, y el chico, le pasa volando, no se da cuenta, y se quiere quedar más tiempo, pero bueno, siempre necesitan la parte de competencia, que se vio cuando se hizo el torneo, hubo chicos que no iban a los torneos, y empezaron a ir a torneos, chicos grandes, que bueno, eso es satisfactorio, ver eso, y chicos chiquitos, también lo mismo, que piden, piden jugar, piden hacer partiditos, cosas así, pero bueno, dentro de todo entienden, que cuando les decimos que no se puede, que está un poco complicado, entonces bueno, tratamos de hacer, ya sea dentro de la hora, hacer partiditos, o arrancamos los viernes, a tomarlo como un día de competencia, de juego interno, entonces en esa horita que ellos vienen, hacemos juegos, hacemos partiditos, para que traten de última, de competir en ese momento entre ellos, ellos siempre nos piden, que quieren competir con chicos de afuera, pero bueno, entienden también que es imposible. bien, les contaba en el arranque del programa, de que, bueno, el fútbol femenino, va a ser, y ya es, otra opción, dentro de los deportes, en nuestra localidad, bueno, nosotros la semana que viene, vamos a estar presentándole una nota, con, justamente, con Diego Gaitán, quien está, encargado, un poco de esto, junto con su señora, de este programa, en donde nuclea a las chicas, que quieran jugar al fútbol, una disciplina, que ya comenzó, hace ya un par de años, que se vio afectada, por la pandemia, pero que, de a poco, va consiguiendo, nuevos adeptos, recordemos que, Alegra Rizzo, fue una de las pioneras, en esto de, comenzar a jugar, al fútbol, que hoy está jugando, en la primera unión de Santa Fe, haciéndolo muy bien, que de paso, debutó hace, un par de semanas atrás, y nos mandamos un saludo, muy grande a toda la familia, pero, las chicas, aquí de Freire, lo siguen haciendo, por ahora, en modo entrenamiento, ¿sí? Estuvieron participando, de algún torneo, hace un tiempo atrás, pero, por ahora, siguen entrenando, y no solamente, estas chicas, que son las más grandecitas, ¿sí? de entre 14, y 17, 18 años, sino también, como veíamos hace un ratito, las más peques, ¿sí? Desde los 7, hasta los 12 años, y créanme, que estuvimos viendo, un poquito el entrenamiento, y juegan, muy bien, ¿sí? de a poco, reitero, va creciendo, no solamente en Freire, sino en toda la región, ya hay programado, y Freire, va a ser, uno de los que, integre, un campeonato, de fútbol, una liga, de fútbol, que tiene origen, en Balnearia, que tiene realmente, muchos equipos, aproximadamente, 15, nos adelantaba, Diego, en una entrevista, reitero, que va a estar saliendo, la semana que viene, y bueno, realmente, es importante, que las chicas, tengan competencia, dentro de una liga, y no solamente, que se va a jugar, en Balnearia, sino que, se va a jugar, modo Grand Prix, en donde van a ir, recorriendo, cada una de las localidades, para que Freire, en su momento, tenga una jornada, y además, de que las chicas, participen, la comisión, de apoyo, pueda, tener un ingreso económico, con, bueno, ventas de entradas, y demás cuestiones, que hacen, justamente, a lo que, son estos Grand Prix, así que, la semana que viene, no se lo pierdan, porque vamos a tener, bien, bien, todos los detalles, de esta liga, que se viene, cuando apenas, se pueda levantar, este inconveniente, que tiene que ver, con las actividades deportivas, van a estar participando, de esta liga, nosotros, vamos a hacer, la primera y única pausa, del programa, no se vaya, porque vamos a hablar, de fútbol, ahora con Noelia, lo que se viene, se juega, no se juega, el fin de semana, Fernando, lo adelantaba recién, que en el básquet, no se juega, bueno, que va a pasar, con el fútbol, que va a pasar, con el vole, que va a pasar, con el mises, bueno, realmente temas, que vamos a tocar, y también, en vivo, vamos a estar charlando, aquí, con un proyecto, del boxeo femenino, de nuestra región, no se vaya, ya pegamos la vuelta. Inicio, espacio publicitario, CIRU Decoraciones, te presenta, amplia gama de revestimientos, para interior y exterior, revestimiento en 3D, láminas de piedra flexibles, deck en PVC, durlock, pisos flotantes, CIRU Decoraciones, espera tu consulta, y hace de tu casa, un lugar, muy especial, herencia, el lugar para vestir, a los hombrecitos, de la casa, allí encontrarás, la novedad, en toda la línea, de herencia boys, del talle 4, al 14, y toda la llinería clásica, para el hombre moderno, y actual, herencia, te espera, con toda la nueva colección, otoño invierno, 2021, Casalis Automotores, un solo lugar, todas las marcas, venta de automotores, cero kilómetro, financiación directa de fábrica, usados seleccionados, mandatos y consignaciones, préstamos en pesos, y tasas fijas, planes de ahorro, Casalis Automotores, atención personalizada, responsabilidad, y trayectoria, estamos con vos, acompañándote, en cada uno, de tus logros deportivos, porque entendemos, que promover, y fortalecer, la práctica, de un deporte, es valioso, para tu bienestar, aportando, en infraestructura, porque sabemos, brindando calidad, con el mejor precio, y la mejor financiación, Brodas Freire, abrazando al campo argentino, conectate, con la gran promoción, hay 60 millones de pesos, en premios, y chances cada 15 días, compra tu promo online, o contacta a tu promotor, la gran promoción, conectate con la suerte, salud, más bienestar, es decir, Farmacia LS, atención, a todas las mutuales, perfumería, pañalera, regalos, marroquinería, y accesorios, para bebés, Farmacia LS, garantiza su salud, con la profesionalidad, de siempre, en sus dos direcciones, 25 de mayo, 593, y San Martín, esquina Córdoba, una rica comida, es como una hermosa canción, cuenta una historia, habla de vos, de lo que más te importa, de lo que más querés, por eso, elijo Blanco Gourmet, de Manfrey, suave, saludable, cremoso, el toque de sabor ideal, para que mis comidas, cuenten buenas historias, me gusta Blanco Gourmet, me gusta Manfrey, Manfrey, eso que te gusta, la cooperativa, es familia, la cooperativa, es desarrollo, la cooperativa, es sustentabilidad, cooperativa agrícola, ganadera, y de consumo, Freire Limitada, 1957-2020. fin, espacio publicitario, muy bien, bueno, ahora sí, estamos con Noelia, quien, bueno, nos va a hablar de fútbol, bueno, aquí vamos a compartir un poco de información, Noelia, vamos a charlar un ratito, bueno, yo lo decía en el arranque, y lo titulábamos, arranca o no arranca, Fernando decía que el básquet, por el momento, va a esperar, porque bueno, si tiene que reformular un poquito, algunas cosas, no va a estar arrancando el fin de semana, ¿qué pasa con el fútbol? ¿Cuál es la última información que te llegó? Bueno, la información llegó, es fresquita, desde hace un par de minutos atrás, la fuente es confiable, la fuente es confiable, así que, hay gol, hay gol, Fernando, hay gol, así que es muy buena información, bueno, la información es muy confiable, viene de la parte de los delegados, del fútbol de la Liga Regional San Francisco, y habla de que, la Liga San Francisco, si no hay ningún cambio, de parte de gobernadores, intendentes, arranca el día sábado en inferiores, y el día domingo en primera división, ¿qué pasa? y cuál es el punto que van a determinar acá, es el tema de lo de la provincia de Santa Fe, Santa Fe, el decreto vence recién el día domingo, que algo hablábamos Martín, detrás de cámara, el día domingo vence recién el decreto, entonces, no podrían jugar los partidos, entre 9 de Morteros y Esportivo Suardi, y Junior de Suardi ante tiro de Morteros, ¿qué pasa en este sentido? si hay algún punto, en que le permiten jugar, porque el resto de los equipos juegan, se juega la fecha normal, de lo contrario, en inferiores, no reprogramarían la fecha, pero en mayores, sí podrían reprogramar la fecha, esa es la información, que nos llegó hace un par de minutos, pero, todo indicaría, que si no hay ninguna restricción, ningún cambio, de parte de gobernadores, o intendentes, el fútbol de la liga regional, se reanuda para algunas zonas, y comienza, para la zona norte, sábado en inferiores, y el domingo en primera división. A mí me cuentan, Noelia, no sé si vos tenés la misma información, de que hay, un intendente, con mucho peso, de una ciudad importante, que, no tiene muchas ganas, de que, comience la liga, que quiere que los clubes, de su ciudad, jueguen, entre ellos, ¿sí? Y, quizás, ¿por qué no, apoyado con algunos intendentes, de otras ciudades, un poco más pequeñas, sobre todo, porque, en esas ciudades, tienen un nivel de contagio, alto, y no quieren, correr, algún tipo de riesgo, pero, es una decisión, que los intendentes, habían tomado, conjuntamente, con el gobierno provincial, se pusieron de acuerdo, bueno, ahora, ¿qué pasa, si el gobierno provincial, entre jueves, o viernes, dice, el decreto, hasta el 30, sigue firme, y no se prorroga, bueno, ¿qué va a pasar? La pelota, la pasan a tener los intendentes, y los coes, de cada una de las localidades, pero, ¿se van a tener que poner, de acuerdo entre ellos, o pensás que, cada uno, va a decidir, en función, a cómo esté su situación? Sí, yo creo que, un poco tiene que ver, con la situación, de cada localidad, de cada coe, pero, también, viéndolo en conjunto, no nos olvidemos, que, los equipos, que están dentro, de la zona norte, que es la que nos importa, a nosotros, porque está el 9 de Freire, los, los clubes, dependen, en cuanto a la parte sanitaria, de San Francisco, y de Morteros, entonces, bueno, ahí tendrían que ponerse a hablar, a ver, qué va a pasar, porque, bueno, no nos olvidemos, que estamos en una pandemia, más allá que el deporte nos guste, que tenemos ganas, de que arranque, no nos olvidemos, que estamos en una pandemia, que la situación, en el departamento San Justo, está bastante complicada, entonces, bueno, ahí tendrán que empezar, a poner en la balanza, a ver, a qué le damos más importancia, a la parte recreativa, al deporte, a que los jugadores compitan, o a el sistema de salud, que está bastante complicado. Recordemos que esto, más allá de que uno habla del fútbol, pero también tiene que ver, con el resto de los deportes, con el resto de las disciplinas, exactamente. Yo tengo entendido, que hay intendentes, de que quieren que se juegue, hay intendentes, sobre todo de localidades más chicas, más cerca de la zona oeste, que tienen esta intención, de que se juegue. Hoy, o ayer, se conoció, justamente, que los entrenadores, los profesores, sacaron un comunicado, que se le hicieron llegar, a la liga, a los intendentes, pidiendo, y en una parte, hasta suplicando, ¿no? el comienzo de esta liga. ¿Pensás que puede llegar a tener, algún tipo, de, 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 mella, en los intendentes? O, que esto es una cuestión, en donde, eh, lo va a estar definiendo, la política, en vez de la liga. Sí, yo creo que, ya si se mete la política, y ya pasó, que, con este decreto, la liga tuvo que decir, bueno, nos tenemos que, eh, meter con el decreto, y, lo que nosotros pensemos, más allá de que, el presidente de la liga, San Francisco, siempre estuvo dispuesto, a que el fútbol continúe, a que la liga, en la zona norte comience, pero, bueno, en el medio, se metieron los COE, los intendentes, y los decretos, entonces, bueno, no le quedó otra, a la liga, que hacer caso a esto. Veremos qué pasa, qué peso tienen los clubes, los dirigentes, los técnicos, los jugadores, en la política, de cada uno, de los, de los pueblos, de las ciudades, que conforman la zona norte, para ver qué va a pasar. Si el decreto, finaliza el viernes, y no hay un decreto nuevo, que se extienda, 10, 15 días más, yo supongo que la liga, y por la información que tenemos, va a comenzar, esté el equipo que esté, porque puede haber, que pasen casos de COVID, en la semana, que se tengan que aislar equipos, exactamente, y bueno, obviamente que todo va a depender, de lo que pase, en el transcurso de estos días. Lo bueno sería, de que se tome una determinación, en el caso de que si se sigue, bárbaro, se siga, y si se tiene que parar, por cuestiones de COVID, tomen una determinación, un poquito más a largo plazo, ¿no? Porque, reitero, hay clubes, que no dependen, mucho, de un presupuesto, pero otros clubes, que sí dependen, de un presupuesto, y los presupuestos, son muy altos, sobre todo, los de la norte, ¿no? Entonces, cuando vos no tenés las reglas, en clara, si vas a jugar, o no vas a jugar, ahí corre el riesgo, justamente, las subcomisiones, que tienen que afrontar, un costo mensual importante, porque tienen equipos, competitivos, y que demandan, que mes por mes, tengan que erogar, un dinero importante, y necesitan un poco más de, ser un poco más previsibles, ¿sí? Con respecto a eso, por eso, también le están exigiendo, no solamente, a los COE, sino a la liga, decir, bueno, o paramos, bueno, paremos hasta junio, julio, a ver qué es lo que pasa, y yo pueda, poder liberar, sobre todo, la carga, la carga de sueldo, ¿sí? En ese caso, pero bueno, cuestión es que, esto se va a develar, entre jueves, y viernes, si hay fecha, no hay fecha de la liga, el próximo fin de semana, que de paso, me parece, un poco, muy, muy al límite, teniendo en cuenta, de que los clubes, tienen que preparar las canchas, hay que organizar, el tema de arbitrajes, si bien está organizado, pero está todo en veredas. Hay clubes que a lo mejor, no saben si entrenar o no entrenar, porque hay clubes que a lo mejor dejaron de entrenar estos últimos días, o están entrenando con un grupo reducido, que son los que tienen ganas de seguir entrenando. Hay clubes que no pueden ni siquiera pagar los viáticos de los jugadores. Exactamente, entonces bueno, eso también, tratar de que se tome una decisión, lo más rápido que se pueda, para que cada uno de los clubes que vaya a participar, puedan hacerlo de la mejor manera posible, y organizarse en temas viáticos, en temas viajes, en los estadios, policía, árbitros, y todo lo que tiene que ver con el fútbol. Noe, muchísimas gracias, tenemos una notita que vas a presentar. Así es, estuvimos en comunicación con Rubén Dota, que es un colega de Universal Medios de la ciudad de Brinkman, que nos va a estar comentando un poco cómo está la situación deportiva en Brinkman, con todos los deportes, no específicamente con el fútbol, sino que respecto de todos los deportes, así que vamos a escuchar que muy gentilmente Rubén Dota nos dejaba este mensaje. Buenas tardes, ¿cómo les va? Desde Universal Medios de Brinkman, para comentarles acerca de la actividad deportiva, por cierto, acotada, que como en cada una de las localidades y ciudades de nuestra región, se está dando por la cuestión sanitaria, les informamos que aquí los clubes de nuestra ciudad, hablando acerca de aquellos que tienen la mayor cantidad de disciplinas posibles, estamos hablando de Club Atlético y Cultural San Jorge, de Centro Social y Deportivo Brinkman, todo lo que es competencia, ya sea federada o no federada, no están participando en un acuerdo con las disposiciones que convinieron los municipios con las autoridades provinciales. Si las prácticas del deporte no se han detenido, y si bien con sumos cuidados, tenemos que contarles que tanto chicos como jóvenes concurren diariamente en grupos a la práctica de su deporte favorito. Por cierto, que los dos deportes más convocantes, que son el básquetbol y el fútbol, ninguna de las dos instituciones han comenzado a participar. El fútbol, porque todavía la liga no ha determinado justamente que se disputen partidos de lo que es la zona norte, y en básquetbol se debía haber disputado la primera fecha del torneo asociativo, y por lo que todos ustedes saben, por casos de COVID en uno de los planteles, se debió postergar. Ahora la idea sería, apenas vuelva la actividad oficial, se pueda disputar justamente ese partido clásico en todas las categorías formativas y primera división entre Club San Jorge y Centro Social. También tenemos que decir que con menor actividad el Club Deportivo Barrio Bertozzi tiene paralizadas todas las actividades, y el Club Atlas, que es el club más nuevo, está participando de la Liga Morterense de Fútbol en diferentes divisiones. Ha dictaminado que hasta el 30 de abril se suspende toda actividad, por lo tanto, habremos de aguardar cuáles son las decisiones que tanto a nivel municipal como a nivel provincial se dictaminen. Este es un panorama general de todo lo que concierne al deporte de Brinkman, esperando obviamente muy pronto volver a esto que tanto nos gusta. Muchas gracias. Muy bien, bueno, estamos de regreso. Muchísimas gracias a Rubén Dota por el informe. Bueno, y como les había prometido, ¿no? La nota en vivo hoy con, bueno, un conocido nuestro como es Darío Roldán y con una jovencita en la cual está entrenando en el gimnasio municipal, que es Candela Jiménez. Bienvenidos los dos. ¿Cómo andás? ¿Tranquila? Buenas noches. Bien, perfecto. Bueno, primero vamos a preguntarle a Darío como para que te presente cómo es que Candela está aquí en Freire, de dónde proviene. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Bueno, Candela es una chica desde la ciudad de San Francisco, que, bueno, yo la conozco de hace tiempo. Ella entrena en Morteros bajo la dirección técnica de Víctor Hugo Castro. Vino un par de ocasiones, hace un año, un poquito más, al gimnasio, se estuvo moviendo, siguió entrenando con Víctor y, bueno, hace un tiempito me vino a hablar el papá y ella porque tenía tres peleas programadas para este año y Víctor Hugo, su entrenador, está a cargo del seleccionado nacional de menores, de juveniles y, bueno, él viajaba con los chicos y como a ellos le había gustado el método que teníamos nosotros para trabajar y necesitaba estar a la orden del día, decidieron venir a hablarme a mí. Gracias a Dios, yo tengo la libertad de trabajar libremente en mi gimnasio gracias a la dirección de deportes de Freire que me da esa libertad a la gestión de Augusto y la libertad que me da la dirección de deportes encantadísimamente le abrimos las puertas a Candela así que ya hace un tiempito, un mes largo que se está moviendo con nosotros y, bueno, vamos a ver qué pasa próximamente. Bien, Cande, a ver, veo la gorra que dice, a ver si lo podemos tomar, Pablo, dice Muñeca Brava. ¿Ese es el apodo que tenés? Sí. Bueno, me imagino que te lo habrás ganado en algunas peleas. ¿O quién te lo puso? La primera nota que me hicieron me pusieron el apodo. Ah, muy bien. ¿Te gustó? Sí. Bien. Quedó. Quedó. Cande, contame un poquito la historia. Contame de, bueno, recién decía Darío de dónde provenís, pero ¿cómo nace tu pasión por el boxeo? Porque hay que ser realista, el común de las niñas se inclinan al volei, al hockey o algún otro deporte. ¿Por qué el boxeo? Bueno, a mí siempre me gustó el deporte y nada, fui a otros deportes también, hacía defensa personal, esas cosas nunca fueron algo normal, no. Siempre me gustaron otras cosas. Y arranqué los 17 años, más o menos, en el municipal de San Francisco, pero la realidad es que nunca me quisieron entrenar para pelear. Bien. Era todo recreativo. Perfecto. Hasta que a los 19 me fui a otro gimnasio de San Francisco también y a los meses arranqué a pelear. Bueno, ¿y la familia? ¿Cómo fue la decisión de decir, bueno, quiero, bueno, comenzar boxeo? Mi mamá me llevó al gimnasio para que vea, pero nunca se imaginó que me iba a gustar. Y la verdad que cada vez que peleo no le gusta nada y el que me acompaña siempre es mi papá con mi ahijado y mi hermana. Ellos están siempre. Bien. Tu papá nos contaba fuera de cámara que cuando tenía más o menos la edad de Darío iba a ver cómo entrenaba Juan. O sea, que también, digamos, el amor por el boxeo tiene una partecita también ligada a tu papá. Sí, puede ser. Bueno, y vos de chica, digamos, porque a uno le puede empezar a gustar alguna disciplina y no hay tanto o no había tantos referentes en el boxeo femenino. Lo nombramos, ¿no? Hace un rato Chapita Gutiérrez que inclusive había venido Freire. Bueno, ahora con Jessica Bob, con Locomotora. Bueno, vos tenías un espejo en el cual seguías o realmente no te interesaba tanto el ver la pelea sino hacer el deporte por gusto y por amor a ese deporte. Siempre me gustó ver boxeo, siempre veía y veía a la tigresa cuña. Bien. Bueno, primero empecé a ver, me llamaba la atención los peinados y después no sé por qué entré al gimnasio y me encantó. Pero siempre quise pelear. ¿Por qué? No, si no, no recreativo. Bien. Y te pregunto por eso, pues son muy coquetas las mujeres que pelean. ¿Le dedicas mucho tiempo previo a una pelea? Sí. ¿Sí? Bueno, me decías fuera de cámara que llevás cerca de 20 peleas ya. Sí, 20 peleas. Bueno, contame alguna anécdota en alguna pelea. La primera, ¿cómo te fue? ¿Te acordás el rival? ¿Los nervios de ese momento? Sí, la primera, bueno, primero que era más chica, como que tenía muchos nervios, muchos nervios. La perdí y peleé con una chica de Rafaela que hace un mes atrás volvimos a guantear con ella. Bien. Así que la volví a ver y ahora en mayo, si se da la oportunidad, pelearía con ella de vuelta. Bien. ¿Tenés la revancha? Sí. Bien. ¿Y tenés alguna técnica? ¿Sos como, a ver, estando acá y teniendo a Roldán justamente al lado, digamos, como martillo, ¿sos de una mano o sos de trabajar más la pelea? En los primeros rounds siempre voy viendo cómo es la rival, pero después ya no. Y aparte que a mí me gusta estar frente a frente, no soy de irme. No soy de irme. No le escapas. No. Va siempre al ataque. Es agresiva. Es agresiva. Sí. Bien, contame, bueno, estabas trabajando en morteros y ya lo conocías a Darío. ¿Qué te gustó del entrenamiento que hace Darío? ¿Por qué elegiste Freire? Hace años fui a su gimnasio y vine a guantear con unos chicos y después... Perdón, ¿no? Ahí vemos imágenes del entrenamiento de Kande, así que mientras tanto sigue Kande. ¿Cómo me contabas? Después quedó el contacto. Me gustó mucho. Él trabaja mucho la parte física. Yo en morteros no hago mucho la parte física sino la técnica y yo necesitaba moverme más porque por el hecho de la pandemia y todo aumente mucho de peso y bueno, quedó el contacto y le dije a mi papá que habláramos con él para entrenar acá y moverme más. Bien, desde la parte física lo conozco a Darío, es bastante exigente. Comienza suave y después realmente es bastante complicado por eso he abandonado la práctica. Pues ya vamos a volver. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas llevando? ¿Sentís que vas mejorando desde lo físico? ¿Desde la rapidez de las manos? Sí, las primeras semanas sí me dolía todo. Te costó mucho. Y el tema de correr no me gusta para nada correr y él me tuvo que sacar a correr y me costó los primeros días y después como que ya le vas agarrando la mano y sí, me gusta mucho la parte física. Pero sos consciente que las peleas se ganan en el gimnasio. Sí. En el entrenamiento. Entonces hay que apostar a eso y bueno, y teniéndolo a Darío sé que vas a trabajar mucho en eso. Sí. Darío, cualidades de Cande, vos trabajás mucho con, bueno, con varones, estuviste, tenés una vasta experiencia. ¿Cómo la notás? ¿Qué le fuiste puliendo desde lo físico? Me decía, bueno, que había aumentado de peso con esta pandemia. Tuviste que, obviamente que estás trabajando más en la parte física porque quizás su profesor es el quien trabaja más en la técnica. Sí, sí, sí. Igual a mí me gusta meter mi bocadito. Se ha notado una evolución del parate que venía teniendo ella a este mes de trabajo en el tema físico. Bajó mucho de peso y está tirando combinaciones mucho más fluidas que al comienzo que, bueno, se ahogaba, era obvio por el parate que tenía y, bueno, el tema del trote es algo que tiene que ella asimilar, que lo va a tener que hacer de a poquito porque es fundamental y como es, yo le hago mucho hincapié en el tema de los desplazamientos. Es una persona que me gusta que muevan mucho las piernas, el que maneja el ring maneja la pelea y, bueno, también le costó adaptarse con el tema del ring, no es el mismo ring en el que entrena ella. De a poquito fue tomando ritmo y ahora ya me está gustando más cómo se para, cómo se desplaza. faltan algunas cosas para terminar de convencerme, pero la veo bien, ha hecho una buena evolución. Y lo bueno de tenerla acá en el gimnasio es que porque no solamente hay chicos sino que hay chicas que tenés ven un poco el espejo en ella, ¿no? Y eso también motiva. Tal cual, tal cual. Cuando ella vino con el papá a hablarme yo saltaba de alegría por dentro porque, bueno, es obvio que el año de pandemia que tuvimos y retomar de esta forma lenta, yo ya se los expliqué a los chicos que este va a ser un año de transición y esperemos que no se vuelva todo atrás. Es difícil mantener la motivación de ellos y la mía. Así que esto de que Candela elija nuestro gimnasio para venir a prepararse para las peleas es una motivación mutua para los chicos y para mí. Yo necesito de esa motivación para motivarlos a ellos y ellos necesitan de un espejo como es Candela. Yo noto que los chicos se acercan a ella, le preguntan de experiencias vividas, de lo que les espera por venir, ¿no es cierto? Tengo la suerte también de que se arrimó un chico que ha sido compañero de gimnasio de ella en Morteros, Maxi Budiño, es un chico que se vino a vivir a nuestra localidad y que está, tiene 18 años, una edad hermosa, está con algunas peleas encima y que tiene ganas de volver. Es un chico que trabaja muy bien, de la misma línea de Candela, de Víctor, tienen muy buena escuela. así que eso es lo que a nosotros nos motiva, nos hace seguir adelante con la frente en alto, lo único que bueno, tuvimos que frenar un poquito el tema por los cuidados del protocolo, tratar de hacer burbujas, por ahí ellos se quedaron con ganas de seguir entrenando y yo los dejaba, eso se tuvo que frenar un poquito para que no se mezclen con la gente de recreativo, por ejemplo, que es la que viene después de los entrenamientos de ellos, pero todas estas cosas nos hacen bien a todos, ¿no es cierto? Por supuesto. Así que bueno, trabajando siempre a conciencia y con muchas ganas. Bien, Cande, reiterame, ¿cuándo puede ser la próxima pelea? Porque se suspendieron dos y bueno, ¿cuándo podría ser la próxima? Para mayo, la primera semana. Bien, me decías que tu entrenador estima un par de peleas más, quizás todo este año y parte del próximo año y después sí saltar ya al profesionalismo. ¿Realmente es un objetivo tuyo? ¿Te gustaría ya empezar a hacerlo en forma profesional? Sí, yo quiero llegar al profesionalismo. Me dijeron que tenés una hermana gemela. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y qué opinas de hermana? Mi hermana me acompaña a todos lados. Se siente más cómoda, ¿no? Con vos al lado. Sí, puede ser, pero no, es más, ella tiene su carácter. Ah, bien, es más complicadita. Sí. Pero bueno. No hace falta que esté yo. Bueno, Cande, bueno, por supuesto, toda la suerte, un gusto que estés en Freire, ojalá que tengas toda la suerte. Venís a un pueblo en donde el boceo fue parte y es parte de la historia grande de nuestra localidad. Haberlo tenido a Juan y tenerlo a Juan, porque en realidad nunca se termina de ir, es, bueno, es el motivo de orgullo de todos los freirenses. Darío es parte del legado que queda aquí en Freire, así que ojalá que lo puedas aprovechar, que puedas mejorar todo lo que puedas con él. Y reitero, toda la suerte y a partir de ahora vamos a empezar a seguirte un poco porque te vamos a adoptar como una fregrenza más, así que toda la suerte de cara al futuro. Sí, yo quería agradecerles por el espacio que me dieron y por abrirme las puertas del gimnasio, porque no en cualquier lado te hablan y todo y te tienen la confianza de preguntarte cosas o de llevarse bien con uno, no en todos lados. Bueno, estás en muy buenas manos. Los agradecidos somos nosotros. Bueno, muchísimas gracias y bueno, estamos atentos entonces a cuando esté pactada esa pelea. Gracias. Gracias. Nosotros seguimos en este caso para contarles y ver la segunda partecita de esta entrevista con Diego Gaitán en donde hablaba de la alegría que tenía de haber comenzado con el Babil Fútbol y que bueno, que después del parate le puso una pausa. Bueno, en esta segunda y última parte presten la atención porque habla realmente de temas muy importantes sobre todo si es complicada la posibilidad de mejorar la liga de Babil Fútbol, una liga que ha tenido algunos problemas en los últimos tiempos y qué opina también del regreso de la actividad en plena pandemia. Es complicado, es complicado. Es complicado trabajar no solamente lo que vos me decís de la liga sino es complicado trabajar con cada club. O sea, uno es consciente de lo que vive cada club, de lo que hoy en día está viviendo. Pero es muy difícil porque son 19 clubes y no es fácil de que todos piensen lo mismo. Vos por ahí vas a las reuniones y tocas cuatro temas y de los cuatro temas a lo mejor se solucionaron dos y los otros dos quedaron y así sucesivamente. Es difícil, es difícil trabajar con cada presidente, con cada club y a la vez entendible también porque no es fácil para un presidente estar manejando 100, 120 chicos y atrae a los chicos a los padres y eso se mezcla todo y bueno, te lleva a que a veces no, no, no. Llega un punto que a lo mejor no sabés qué hacer. ¿Se tiene ese peso específico de ser uno de los clubes fundadores de la liga o maneja prácticamente todo San Francisco? No, no. Yo siempre le digo a mí el que me pregunta y no tengo nada en contra de la liga de San Francisco ni nada pero a veces uno piensa que como que la liga es San Francisco. Es como que a nosotros nos dieron un lugar, bueno, esto viene de años ya, ¿no?, para participar y bueno, sabemos que lo podemos hacer en esta liga porque en otra liga quizás acá en Cancha 7 más que Villa María, no sé, en otro lado, pero la liga es San Francisco. ¿Cómo ves el futuro? Si bien en estos días se tiene que definir, pero ¿cómo notás, cómo ves el 2021? ¿Qué te dicen los demás presidentes? ¿Qué se habla en la liga? ¿Esto va a estar más difícil de cara al futuro? Yo creo que sí. A ver, uno no es porque quiera ser negativo, como te decía antes, somos conscientes, lo estamos viendo, todo lo que está pasando, por lo que dicen, por lo que yo he preguntado, esto se viene quizás el mes que viene, se viene un poco peor de lo que está ahora, yo he hablado con los presidentes de Devoto, con la presidenta del Tío y ellos están como nosotros, ellos están como nosotros, esperando, viendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer, yo lo veo muy difícil que arranque, quizás este fin de semana como estábamos esperando, ojalá que no, pero bueno, yo como presidente soy consciente y sé que tengo que obedecer las órdenes que me dan, no me queda otra, porque el municipio, ellos agarran, te mandan un decreto, te dicen lo que tenés que hacer, lo que no tenés que hacer, vos no tenés que hacer nada, tenés que directamente obedecer, sé que lo hacen para el bien de nosotros y más nosotros que estamos trabajando con chicos. Diego, y tu pensamiento, el de la subcomisión, vos estás de acuerdo de que no se juegue, porque mucho se ha hablado de esto, si parar los chicos o no parar los chicos, si comenzar la liga, no comenzar la liga, en el caso tuyo, tu opinión, ¿te parece que está bien de que no se juegue o se puede jugar tranquilamente con los protocolos? Yo creo que, a ver, es un deporte que se hace al aire libre, me parece que, si bien el otro día escuchaba el reportaje que le hicieron al Dani, el Dani también tiraba ahí unas, hizo unas declaraciones que él no estaba de acuerdo, que yo lo apoyo, lo apoyo porque me parece que, a ver, se puede, para mí se puede seguir jugando, yo creo que es un deporte que se hace al aire libre y si lo hemos arrancado, es porque se podía hacerlo, pero bueno, como yo te decía antes, Martín, esto no es decisión nuestra, vos tenés que obedecer las órdenes, pero, a mi criterio, a mi forma de pensar, la liga nuestra se puede jugar tranquilamente. Muy bien, vamos buscando ya la parte final, vamos a hacer la recorrida, ¿sí?, con nuestros compañeros, bueno, Fernando, novedades, último momento, vos que te estás llegando, recién hubo un grito de gol mientras estábamos con la nota, pero no tiene nada que ver, ¿no? Bien, perfecto. Martín, antes de ir a la pausa, también me hablabas del medio motor, lo cierto es que lo que es la parte santafesina, no hay nada concreto, porque es más, ellos tomaron una determinación de que no iban a hacer nada por el momento, que iban a esperar tanto el Mille Litoral como los zonales de motociclismo, eso te diría Martín, que prácticamente, no sé si en mayo va a haber algún tipo de actividad, por lo menos lo que es el Mille Litoral, me animo a decir que viene para largo esa actividad, lo que es la parte del cordobés a la espera de cómo vienen los casos. Qué lástima, venían todos los fraguenses punteros con una, realmente una actuación espectacular. Eso habría que ver con respecto al Mille Cordobés, ahí había una chance de correr el fin de semana el 7, se había reprogramado para esa la, ya si no me equivoco, la cuarta fecha. Por el lado del motociclismo cordobés, recordemos que el pasado fin de semana se corrió en Justiniano Pozzi, Justiniano Pozzi, exactamente, un zonal. Las segundas a fines de mayo, el fin de semana el 23, el 24. El CAN no va a correr. No, el CAN este año, Martín, la posibilidad que se corra es del 1%, o sea, se quiere mantener con algún tipo de zonales, en los lugares como ser Santa Clara, como ser Suardio, Ramona, que son los emblemas un poco de cada una de esos zonales que son el San Cristóbalense o el del centro. Pero el CAN, olvídate Martín, que este año no va a dar actividad, algún tipo de zonales donde la gente de Freire pueda participar. Con respecto al basque, lo decíamos, está en la reunión, es vía Zoom, Tibaldo confirmó vía WhatsApp que no va a arrancar este fin de semana, la idea es arrancar el 7 de mayo. Bueno, a ver, es una reunión, puede cambiar de minuto a minuto, vamos a esperar y confirmar obviamente durante la semana el programa de Pablo. Lo que sí está todavía para este fin de semana es el provincial. Freire está jugando en categoría U17 en provincial. ¿Está jugando? No empezó Freire, sino empezaron los otros equipos, el 9 de Mortero, el 9 de Río Tercero, a Meguino Villamaría y el 9 de Freire. ¿Qué pasa? Freire podía haber ido a jugar a Villamaría o al 9 de Río Tercero, pero para no ir tampoco en contra, que acá no permitían jugar entre equipos, una cosa no lo hizo. Portén en sí lo hizo, jugó las dos fechas contra Atenas el domingo y no me acuerdo el día de sábado. Bueno, hay grandes posibilidades que Freire juegue el día de sábado, una de las fechas que ya es la tercera. Freire todavía no juega ninguna. ¿Y dónde jugaría acá? Le toca local, pero bueno, vamos a ver. Claro, hay que esperar hasta jueves, jueves, jueves. Creo que lo que pasa es que Federación los obligaba a jugar, entonces a lo mejor Freire va a decir, bueno, voy y juego visitando, jugaré con Villamaría, jugaré con el 9 de Río Tercero, pero continuar con este torneo que Freire, vale aclarar, no comenzó, sí los otros equipos. Bien, perfecto. Bien. José, ¿tenemos algo? Mucha diferencia de lo que viene diciendo Fernando, no tengo para decirle lamentablemente, porque se está esperando ver qué es lo que se define en estos días. Está hablando José, le voy a explicar. En estos días. Usted puede ir haciendo la mímica también. La mímica, bien, los TikToks, ¿está de moda los TikToks? Bueno, pero como te decía, estamos esperando a ver qué es lo que pasa entre jueves y viernes con las nuevas restricciones restricciones o por el contrario de que se permitan, por ejemplo, en el caso del fútbol y en el caso de las distintas localidades el poder ir a competir y recibir de localidades de afuera, tanto en el volei como en tenis. En tenis, claro, porque está programado un torneo acá que tampoco se puede hacer. Ese torneo de la Litzo no ha sido reprogramado hasta el momento, hoy estuve hablando con Ana Paula y me dijo que próximamente no hay torneos regionales como se venían haciendo y está en un parate la liga hasta ver qué pasa en estos últimos días hasta saber qué es lo que se va a definir. Bien, perfecto. Se me pregunta usted, Martín, usted es el que más está encaminado para el fin de semana porque el fútbol tiene grandes chances. Yo estoy con muy buenas chances, créame que estoy con muy buenas chances de que haya fútbol el fin de semana. Obviamente, estamos repitiendo lo mismo que venimos repitiendo durante todo el programa. Esto se va a terminar sabiendo jueves a la noche, ¿sí? En donde se va a estar definiendo. También tiene que ver mucho, mucho que ver, tiene que ver cuál es la opinión de la gobernación y de los intendentes. La liga ya tiene todo programado como dijo Noe para que se juegue tanto en inferiores como en mayores. Lo mismo pasa con el Bavi. Reitero, en lo que tiene que ver el fútbol que ya está programado. Ahora, solamente el día jueves por la noche vamos a saber viernes por la mañana qué es lo que pasa. El viernes vamos a estar informando en el noticiero, por supuesto. Exactamente todo. Bueno, esperemos que sí. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí. El martes con o sin deportes estaremos aquí de vuelta. Hasta el martes. Hasta el martes. Hasta el martes. Gente, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Sports 6. Reitero el compromiso, próximo martes nuevamente en otra jornada de deportes o no, pero aquí presentes. Chao, gracias. Chao. Chao. Auspicio, este programa Estamos con vos acompañándote en cada uno de tus logros deportivos porque entendemos que promover y fortalecer la práctica de un deporte es valioso para tu bienestar. Aportando en infraestructura porque sabemos que ayudamos a generar espacios adecuados para tu crecimiento. Asociación Mutual 9 de julio Olímpico estamos con vos y cada día más cerca. La cooperativa es familia La cooperativa es desarrollo La cooperativa es sustentabilidad Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada 1957-2020 Fue una producción de Canal 6 Cooperativo Freire Música Gracias por ver el video.